¿Qué pasa con la Comisión de Arroyo? Cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Lo miré a ustedes y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapsus, Rossi. Ponga orden. Diputados, silencio. Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales, no llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros. Y los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto, trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis con la propuesta de Arroyo. ¿Saben qué? El progresismo estúpido. No saben lo que son los pobres. Gracias, señora diputada.